Música Construyó un jibarito su casita En una de las parcelitas el gobierno regaló Música Al cabo de los años jibarito con su humilde familia Un ranchito construyó Música Y los ricos construían a su alrededor Y el ranchito cada día se veía peor Pero como era de manera indiferente En aquel ambiente la humilde casita recobró el valor Pero como era de manera indiferente En aquel ambiente la humilde casita recobró el valor Música Ser diferente a los demás Esa es la clave Un ranchito de humildad De mucho amor y conciencia De mucho esfuerzo y trabajo De compasión y prudencia Tener dinero No es lo que vale Ser diferente a los demás Esa es la clave Seguiré y seguiré Seguiré y seguiré Como gotera en la piedra Me voy a dejar sentir Marcando una diferencia Música 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 Y la cábala Música Música Yo voy Música 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 Quiero comprarme un ranchito Para hacer una mansión No se alquila ni se vende Es un regalo de Dios, mi Señor Tener dinero Música 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 Me han ofrecido los ricos, préstamos de construcción Porque deprecian sus casas y las bajas de valor, de valor Las apariencias engañan, eso bien lo sabe usted El diferente a los demás, esa es la clave Con mucho bombo y platillo, con poco estilo y sin caché El diferente a los demás, esa es la clave